Estamos con María Luján Mondo, una de las abuelas de los nenes de Defensores. Quería que me cuentes qué significa para vos acompañar a tu nieto. Bueno, buenas tardes. Para mí significa algo muy grande. Después de haber tenido tres hijas mujeres, y bueno, cuando me entero que voy a ser abuela de un varón, siempre me gustó el fútbol y bueno, hoy lo estoy acompañando con mucho orgullo, muy conforme y muy contenta con el equipo que está jugando, con los chicos, los directores técnicos, o sea, muy contenta con el grupo, con los papis, con los abuelos, y bueno, y con todos los nenes, y con Santino Agassi, que es arquero de Defensores, que es mi nieto, el que lo amo mucho. ¿Y siempre vienen en familia a acompañarlo? Siempre venimos con los papis, con Victorio, que es el hermano, y con chicas amigas de la edad de mi hija, de Quiñones, Carla. ¿Venís seguido a verlo? Todos los partidos, todos. Bueno, una abuela fiel que viene todos los fines de semana a ver al nieto. Sí, con mucho orgullo y mucho amor. Bueno, es importante esto que decías de venir en familia, acompañarlo siempre, porque los chicos necesitan eso, que vengan a verlos. Sí, necesitan eso, acompañamiento, y bueno, el fútbol sabemos que es algo bueno para el día de mañana, que es un deporte, que les enseña a compartir y crecer en tener amigos, les enseña cosas buenas que hoy, lamentablemente, no hay mucha para los chicos. El deporte es algo bueno. O sea, que para vos es también un lugar donde enseñan valores. También le enseñan valores, compañerismo, a compartir muchas cosas, que es lo que estamos necesitando en este momento. Bueno, muchas gracias, María Luján, y esperamos que sigas acompañando a tu nieto. Gracias a ustedes.